La fiesta nacional del queso se realiza todos los años en el mes de febrero, es la principal fiesta del Valle Calchaquí, en ella se ven muchas expresiones populares de tafí, las artesanías, la música, los bailes criollos, las destrezas de corral con sus enlazadores, pialadores y domadores, le otorgan un sabor tradicional que muestran al tafinisto en su real dimensión. La fiesta nacional del queso nació en el año 1969 como una fiesta organizada por la Escuela Número 28 para recaudar fondos y se la realizaba en el corral redondo de las Tacanas, a metros del establecimiento escolar. Con los años fue teniendo relevancia y en 1987 fue declarada fiesta nacional por la Secretaría de Turismo de la Nación. En el año 2019 cumplió sus bodas de oro. El queso tafinisto, más de 300 años deleitando los paladares del mundo, con una tradición de antaño y conocido a nivel nacional e internacional. Elaborado de forma casera o en estancias, es un alimento que se fabrica con técnicas manchegas y recetas traídas por los jesuitas. Posee una exquisitez que se transmite de generación en generación en proceso artesanal. Es uno de los productos de mayor prestigio de nuestra ciudad turística. Bienvenidos a Tafí del Valle, el destino turístico número uno de Tucumán. Fiesta Nacional del Queso 2020. Tafí del Valle, somos todos. Fiesta Nacional del Queso 2020. Tafí del Valle, somos todos.